Addison Barnes reivindica su libertad de expresión. Addison Barnes, estudiante de secundaria que el pasado enero fue enviado a su casa por negarse a quitarse una camiseta a favor del presidente Donald Trump, será indemnizado con 25 dólares, según informaron hoy sus abogados. Esto es resultado de un acuerdo judicial en una demanda que el chico entabló contra el Distrito Escolar de Hillsborough, en Oregón, y que incluye además una carta de disculpa escrita por el director de su escuela, Greg Timmons. El 18 de mayo este alumno de último año demandó a la escuela secundaria Libertía su director por echarlo de las instalaciones el 19 de enero, el día anterior, cuando llevó una camiseta con el mensaje impreso, Donald J. Trump, Border Wall Construction Co., constructora muro fronterizo Donald J. Trump, en respaldo a las políticas de la administración, la escuela prohibió incluso al estudiante usar la camiseta por el resto del año escolar, orden revocada luego por una decisión judicial. Barnes argumentó en su demanda que se violó su derecho a la libertad de expresión contemplado en la primera enmienda de la Constitución. Denuncié este caso para defenderme y a otros estudiantes que podrían tener miedo de expresar su punto de vista de centro-derecha. Todo el mundo sabe que si un estudiante viste una camiseta anti-Trump en la escuela los profesores no tendrán problema, pero cuando llevé una camisa pro-Trump me mandaron a casa y eso no está bien, señaló en una declaración escrita. El distrito escolar dijo en un comunicado que apoya y celebra la libre expresión y un debate razonable, pero que también tiene la responsabilidad de garantizar que cada uno de nuestros estudiantes se sienta bienvenido y seguro en nuestras escuelas para que puedan aprender eficazmente. Mantuvieron ante el juez que la camisa hubiera contribuido a generar un ambiente de aprendizaje hostil y que los estudiantes se iban a sentir inseguros en la escuela, en especial tomando en cuenta que cerca del 33% son de ascendencia hispana. El juez federal Michael W. Moosman desestimó los argumentos de que la camisa podría «perturbar sustancialmente» a la escuela, si bien reconoció que el distrito escolar tiene derecho a preocuparse por la respuesta de otros estudiantes. El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp que no envió 26 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Los abusivos privilegios que AMLO eliminará del gobierno mexicano con 25 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 El plan ultraconservador para salvar a Trump de la justicia 26 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Cumpleañera sale corriendo de Hotel 5 estrellas con el cuello cortado 26 de julio de 2018 Que es la uretritis y cómo se puede tratar 23 de julio de 2018 Video Agarran a sacerdote con menor en hotel 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande Que 23 de julio de 2018 Video Empleada de McDonald's Golpea brutalmente a clienta luego de 26 de julio de 2018 6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Falla avión presidencial Peña Nieto Tiene que usar otra aeronave 24 de julio de 2018 Los mejores 3 productos a base de zanahoria Para aclararte 20 de julio de 2018 Trump amaga a Twitter con revisar su política de Beto oculto 26 de julio de 2018 A la segunda A la segunda